... Nos situamos, como venimos diciendo, a las puertas de fin de semana de clausura, recta final para el XXIV Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, este año, como saben, en honor a la figura y a la obra de Manuel de Falla. Y esta noche, hace escasos minutos, finalizaba la conferencia pronunciada por nuestro invitado de hoy, de esta noche, Tomás Marco, está con nosotros, él es compositor y ensayista y, además, Premio Nacional de Música de España. Buenas noches, Tomás. Buenas noches. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Bueno, ha venido a exponer al público, a los entendidos, a los profanos en la materia, allegados gustosos de la obra de Falla, su obra en torno a Manuel de Falla. Así es el título de la conferencia que ha impartido. Sí, sí, es un poco... Bueno, lo que he intentado explicar es cómo, a veces, el pasado, aunque sea un pasado reciente, como es el caso de Falla, pues influye sobre el presente, en el sentido de que uno entra en diálogo con determinados autores, en este caso Falla, pero pueden ser otros, ¿no?, y hace su propia obra, pero en reflexión a determinados elementos que puede encontrar en otros compositores. Bueno, en este respecto, pues hay toda esa teoría de Walter Benjamin sobre la filosofía y la historia, que se mira hacia atrás, pero la historia te lleva hacia adelante, ¿no? Bueno, toda esta confrontación con Falla, como con pintores, literatos, etc., la he hecho en algunas de mis obras y que, en concreto, pues lo que he querido mostrar es cómo están presentes algunos de los elementos, por ejemplo, las canciones populares en mi concierto de violonchelo o cómo he tratado determinados aspectos del amor lujo en el concierto para dos pianos y orquesta, que se llama Palacios de Alhambra y también he explicado un poco en qué consiste la obra que estreno mañana, que estrena Joaquín Achúcarro para el festival, que se llama precisamente Sonata en forma de Carmen, porque, bueno, Falla en Granada vivió en un Carmen y, en cierta medida, pues eso influye en que en esta obra haya tomado elementos de aquí y de allá de la obra de Falla, que en los tres movimientos, pues espejea y refleja. No se trata de que se reconozcan, se trata de trabajar con ellos, de confrontar mi técnica a la técnica de Falla, mi estética a la estética de Falla y dar un producto que sea fiel transcurridos los años a lo que Falla hizo en su momento. Falla es uno de esos artistas que podríamos llamar poliédricos, tiene infinitas facetas y yo le pregunto cuál es su Falla, Tomás. Bueno, realmente sí es verdad que Falla tiene muchas facetas, a pesar de que fue un hombre de no muy amplia producción, porque su producción es, para la importancia que tiene, realmente es de las más escasas de la historia de la música, que es la comprobamos con un Bach, que tiene más de mil obras, o un Mozart que tiene quinientas, pero lo que pasa es que todo lo que ha dicho es esencial. Entonces él, yo creo que la gran lección que nos dio, aparte de su obra, que es de magnífica calidad, es la de haber llevado la música española de su tiempo a unos niveles que se podían confrontar con la música europea de aquel entonces, cosa que no ocurría en las generaciones anteriores a él. La música española se había quedado muy retardada. Y que además, partiendo de elementos que son básicamente españoles, en algunos casos sobre todo al principio, básicamente andaluces, pues llega a un lenguaje universal y a una expresión que llega a todo el mundo, aunque no sepa nada de lo español, ¿no? Y en ese sentido, pues también trasciende el puro folclore y el puro dato, digamos más, de andar por tierra. No hay que olvidar que aunque Falla hoy día, pues eso, universalmente admirado, y en España se detiene por el mayor compositor del siglo, y lo es además, bueno, pues muchas de esas obras fueron muy discutidas, en el amor brujo se decía que no era una obra en andaluza en absoluto, no la entendían aquello, ¿no? Y el concierto para clave y cinco instrumentos todavía les parecía más raro, ¿no? Se le respetaba porque se sabía que era un maestro, pero muchas de esas cosas tardaron muchos años en entenderse. Entonces, bueno, ahora las entendemos perfectamente, las admiramos, y podemos sacar fruto de ellas, ¿no? Un artista, efectivamente, de su tiempo y de todos los tiempos ha trascendido. Le pregunto por la etapa actual en la que nos encontramos, y si está en crisis la composición musical. No, yo creo que al contrario, que en estos momentos tenemos unas generaciones españolas realmente muy preparadas, en las que en todas ellas, desde la gente que tiene ya más de 80 años, como es el caso de Cristóbal Hauser, hasta otras un poquito menos mayores, como mi propia generación, generaciones que tienen en estos momentos en torno a los 40, 50, y gente muy joven, en todas ellas hay gente de mucho talento, de talento que realmente, como quizá en conjunto no ha habido nunca en este país, y que además tiene una proyección europea e internacional muy clara, en muchos de estos nombres, y que quizá, a lo mejor, son menos conocidos, son menos difundidos en nuestro país, pero que evidentemente van a dejar una impronta y que el estado de la composición actual en España, a mi entender, por lo menos, es floreciente y es muy variado. ¿Y cree usted que está bien tratada o maltratada la música española actualmente? No, creo que está irregularmente tratada, digamos. Bueno, es cierto que se puede tener un cierto respeto por ella, por detener las obras, por detener los autores y tal, pero en general es, si no una gran desconocida, una semidesconocida, porque quizá, no sé, toda la hojarasca información que hay en toda clase de medios y tal, pues a la música no se le da tanta atención, de otras cosas porque este es un país que siempre ha pensado, en contra de, bueno, mi propia opinión, mi propia opinión es que la cultura es única y todos sus aspectos nos dan una visión de muchas caras de algo que es único, pero aquí siempre se ha entendido que la cultura es el libro y que el resto, pues es otra cosa, no es una diversión, y a veces, si acaso, las artes plásticas. Entonces, la música lleva batallando, pues, muchos siglos, y Falla es un caso de esta batalla, pues por adquirir la misma carta de naturaleza que la literatura, no queremos más, pero tampoco queremos menos, y entonces realmente hubo un gran bache en la historia de la música española, a partir del siglo XIX, finales del siglo XVIII, quizá del cambio de dinastía, que perdió esa primacía europea que tenía, por ejemplo, en el siglo XVII, con Tomás Cruz de Victoria, o con todos los grandes polifonistas, muchos de los andaluces, por cierto, como Guerrero, como Morales, y todo eso tardó mucho tiempo en ser recuperado, y se recuperó precisamente con la generación inmediatamente anterior a Falla, y Falla fue la gran eclosión. Una última cuestión, Tomás, nos gustaría conocer su experiencia, su vivencia con el Festival de Úbeda. Bueno, la verdad es que yo el Festival de Úbeda lo conozco desde hace muchos años, pero no lo conozco como, digamos, en sentido presencial, yo es la primera vez que vengo al festival, me avergüezo de ello, porque realmente es un festival muy importante, no me tengo que avergonzar de no conocer a Úbeda, que sí que la conocía, porque he venido como turista en otras ocasiones, pero el festival es la primera vez que tengo la ocasión de venir, y realmente yo creo que es un esfuerzo, un esfuerzo recompensado, porque en España es conocido que existe el Festival de Úbeda, y además es reconocido como un festival de gran categoría. Entonces, en ese sentido, pues realmente el venir aquí, y venir además a dar una conferencia como hoy, o que me toque una obra nada menos que Juan Guilán Chucarro, pues para mí es una satisfacción enorme. Pues un honor y una satisfacción haberle tenido esta noche en nuestros estudios. Tomás Marco, muchísimas gracias. Gracias.